Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Torturó a sus padres, les inyectó veneno para ratas y quemó sus cuerpos. La historia de la psicópata adolescente que mató a sus padres, que tenía 90 años. 16 años atrás habían decidido adoptar a una niña a la que llamaron Ana Carolina, pero nunca pensaron que sus buenos deseos se convertirían en una tragedia. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles de este crimen. Era el 4 de mayo del 2013, elementos de la policía ministerial de Chihuahua no daban crédito del hallazgo en un paraje de la Colonia México ubicada en esta ciudad fronteriza. Los cuerpos carbonizados de dos personas les decían que habían sido víctimas de un crimen terrible. Las primeras indagatorias revelaron que se trataba de Feren López y Albertina Enríquez, ambos de 90 años de edad, cuyo único familiar era una adolescente de 16 años llamada Ana Carolina López Enríquez, a quien habían adoptado 16 años antes. La joven estaba consternada por lo que le había sucedido a sus padres. Ante las autoridades declaró que todo había transcurrido con normalidad días antes de su desaparición, pero fue justo el sábado 4 cuando los perdió de vista por lo que decidió reportar su desaparición en las autoridades. Hasta entonces, todo iba bien para Ana Carolina, quien además había logrado ganarse la compasión de las autoridades al tratarse de una menor de edad que se quedaba huérfana otra vez y sin ninguna otra persona en el mundo. Pero cuando tocó el turno a su novio, José Alberto Grageda, la historia dio un giro. Las autoridades no solo encontraron inconsistencias en su testimonio, sino que no aguantó la presión y confesó que él, su novio y un tercero habían asesinado a la pareja de ancianos. Como parte de una venganza que planeó Carolina en represalia porque se había negado a prestarle el auto y también por negarle dinero para poder casarse. Según el relato de Grageda, él, Ana Carolina y Mauro Domínguez, el tercero implicado, el día del crimen esperaron a que su padre saliera de la casa para ir a jugar billar. Una vez que se alejó, la joven llamó a Albertina a la cocina para que la ayudara a buscar un ingrediente. Entonces, Mauro la sometió por la espalda y la asfixió con un cable. Para asegurarse que la habían matado, le inyectó veneno para ratas y cloro. Una vez que regresó a Efraín, también lo llamaron a la cocina, pero esta vez fue el novio de Ana Carolina el encargado de realizar la misma operación. Según confesaron, una vez que asesinaron a la pareja, se fueron a cenar hot dogs, regresaron para tomar unas cervezas, durmieron en la casa y a la mañana siguiente subieron los cuerpos al auto para llevarlos al paraje donde los quemaron. Posteriormente, fueron a probarse unos anillos de boda y horas después asistieron a una fiesta de 15 años en la que el novio trabajó como mesero. El reporte psicológico realizado a la joven la retrató como una asesina extremadamente peligrosa, con un nivel de psicopatología más alto en la escala de crímenes violentos del FBI. También reveló rasgos de sadismo sexual, falta de remordimiento y un distanciamiento paulatino con sus padres. Dotada presuntamente de un IQ elevado, debió entender bien que no tenía el cuerpo para concretar su plano. Una niña de 1.48 centímetros de altura y 40 y poco kilos jamás podría asesinar a dos personas por muy viejas que fueran, pero el informe confirmó que por eso emprendió la búsqueda de lo que psicólogos definen como un próximo, un sustituto con la fuerza física necesaria. Las conclusiones del reporte criminalístico precisan que el homicidio se fue madurando durante un año, pero también reveló que Carolina creció con resentimiento, ya que la edad de sus padres revelaba que no era hija biológica, por lo que durante años la persiguió el apodo de Anita la huerfanita. Ana Carolina fue puesta en libertad cinco años después. Su salida se dio en medio de un fuerte hermetismo al interior de las autoridades de la fiscalía y el poder judicial, ya que su caso conmocionó a toda la sociedad, puesto al ser detenida y reconocer el crimen señaló que no estaba arrepentida. Aún así solo la condenaron a cinco años. Un caso corto pero terrible, donde dos personas deciden darle la oportunidad a una niña de tener una mejor vida, ofreciéndole un futuro mejor. Sin imaginar que eso les costaría la vida, donde como siempre, a veces no entendemos a la justicia, el cual después de los dos asesinatos, solo cumplió una pena de cinco años y fue puesta en libertad, sabiendo lo peligrosa que sería para la sociedad, ya que ellos mismos la calificaron de muy peligrosa. Por eso debemos de tener cuidado siempre a quien ayudamos, a quien le brindamos la mano, ya que muchas veces no conocemos lo que puedan llegar a ser. Pero dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión, ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo videos nuevos. Y también recordarte que si deseas enviarme tu historia o tu relato, para que pueda ser publicado, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción del video. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios